Música Música Aunque la nube se tapa en sal y si sabe querer Aunque la nube se tapa en sal y si sabe querer Aunque la nube se tapa en sal y si sabe querer Aunque la nube se tapa en sal y si sabe querer Aunque la nube se tapa en sal y si sabe querer Aunque la nube se tapa en sal y si sabe querer Aunque la nube se tapa en sal y si sabe querer Acércate Francita y trae la vela pa' acá Yo te diera sin correal que no te quede en el alcatraz Yo te diera sin correal que no te quede en el alcatraz ¡Que el alcatraz! 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 Alba que esta nena vieja no quiere quemarme que la Alcatraz Alba que esta nena vieja no quiere quemarme que la Alcatraz Alba que esta nena vieja no quiere quemarme que la Alcatraz Un poco la de amor voy a buscarte espero aquí yo me voy Miran otros hijos alrededor no creo que alguien pueda robarme este amor Más que los años más que los vientos más un dolor no creo que alguien pueda robarme este amor Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo Un canto libre para la luna y para vos En una orilla todos los días descansarán Y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar Te espero Y con un sueño en un lugar Te espero Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo Y con un sueño en un lugar Un canto libre para la luna y para vos Y en una orilla todos los días descansarán Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era... Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era... Debí saber que tu mundo ya no era... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.